Estamos por grabar en abril una serie ganadora de concursos multiplataforma de Inca que es una serie juvenil que cuenta la historia de Ana y un grupo de amigos que ganan un concurso en su escuela para componer una canción para el Día de la Democracia. Ana escribe muy bien, canta muy bien y toca la guitarra muy bien pero no se anima a hacerlo en público. Entonces la serie cuenta el recorrido de Ana y las composiciones de sus amigos hasta que logra cantar en público y festejar el Día de la Democracia. Hoy andan buscando actores y músicos aquí en Paraná. Sí, ahora estamos haciendo un casting buscando a esos chicos que tienen que saber cantar, tocar la guitarra y animarse a la cámara también. O sea, es un combo que es difícil conseguir todo en una sola persona pero bueno, la verdad que estuvimos de casting ya en la costa del Uruguay, en Colón, Golegoichú, Concordia y el nivel que hemos encontrado de chicos que cantan, que tocan, que se animan a actuar es buenísimo. ¿Y aquí en Paraná con qué se encontrará? Y acá en Paraná también, sí. Nada, chicos que tienen bandas, que suben videos a YouTube, que tienen un montón de seguidores, que está buenísimo. Hoy en día hay un montón de plataformas que nos permiten compartir y mostrarnos también para todo el mundo. ¿Dónde se va a grabar? Se va a grabar en Colón y en Liebig, básicamente ahí, durante abril y mayo de este año. ¿Y tendrá exhibición en varias provincias también? Sí, se va a exhibir en Mendoza, en Canal Asequia de Mendoza, en Canal 10 de Córdoba, en Canal Lapacho de Formosa, bueno, acá también en Entre Ríos, en los cables de Entre Ríos.